hola 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 en este vídeo vamos a seguir trabajando lo que es el desarrollo de nuestro cerebro y nuestra creatividad te presento mofi mango mango muffin si suena raro pero tienes que ver el vídeo completo para que puedas entender el término como lo he dicho pues si esto es una serie de práctica que he estado trabajando para estimular el lado derecho del cerebro que es la parte creativa aunque no lo creas es la verdad entonces por eso vas a ver una secuencia de vídeo continuo a diferencia de este cómo van evolucionando la creatividad y rompiendo esquemas si va a haber digamos unos vídeos en tres colores y otros blancos y negros que son grafito para lo que buscan como hacer un dibujo en grafito rápido sencillo sin mucha estimulación o sin mucho estrés que lo que mayormente nosotros buscamos no te voy a quitar tiempo creo que es suficiente lo visual lo que puedes ver y lo puedes ir disfrutando y ya sabes déjame tu comentario en la cajita que es muy importante para mí recuerda compartir el vídeo también recuerda ejercicio de creatividad antes de criticarlo esto es de esto se trata creatividad y vas a decir oye pero si repite la palabra una y otra vez pues si es para que te mete en la cabeza y sepa lo que estás haciendo y sepa lo que está buscando y puedes etiquetar en instagram tu sobra de arte todo lo que hagas no importa sea un muñequito lo que sea yo quiero verlo etiqueta me ya sabes es igual que aquí que unición